El 8 de diciembre Naina Rani, de 26 años, desapareció sin dejar rastros. Diversos testigos del lugar revelaron que la joven tenía una pareja sentimental, de la cual tampoco se sabía nada, y que probablemente huyó con él. Sin embargo, un policía de Sadar informó, días después, el hallazgo del cadáver mutilado de una mujer, con rasgos similares a los de Naina, dentro de un costal. El servicio de criminalística determinó que el ADN coincidía con el de Naina, por ello dieron por cerrado el caso y continuaron con las diligencias devolviendo los restos a la familia de la joven. Asimismo aseguraron que la mujer había sido asesinada, incluso señalaron a su pareja como el responsable de la muerte de la joven hindú. Una vez que la familia de Rani recibió sus restos el pasado 15 de diciembre, decidieron cremarlos debido al estado de descomposición que presentaban. El luto de los seres queridos de Rani duró poco, pues a cuatro días de su cortejo fúnebre, la familia recibió una visita insólita, la supuesta difunta tocó a su puerta sorprendiéndolos con su regreso de ultratumba sana y salva. La sorpresa fue grande para sus seres, al grado de no creer que fuera ella y hasta llegaron a reportarla con el departamento de policías quienes también quedaron estupefactos ante la situación, misma que puso en duda los estudios que antes habían realizado sobre el cadáver. Después de una segunda investigación, autoridades determinaron que la joven era Naina, aunque no pueden aún entender cómo ocurrió semejante error, pues las muestras de ADN y huellas dactilares son imposibles a dar errores. En cuanto a la víctima, los investigadores han levantado una carpeta para esclarecer la situación de muerte de la joven, según The Times of India. Con información de todo noticias y actualidad RT anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!